Pues vendieron 4.000 libros. Es un fracaso absoluto vender 4.000 libros, señor Anto. ¡Hostia! Vamos a saquito, ¿no? Me está encantando. O sea que te retocas las fotos. Sí, claro. ¿En cuántas salías desnudo? Tú eres consciente de que eso lo haces tú porque eres tío, lo hago yo y no me sale ni una campaña, ¿no? Esas campañas no solamente por salir desnudo, sino por ser maricón. Las uñas. El jueves estreno de un nuevo programa en Fluxer y ya disponible en A3 Player Premium.